La responsabilidad social empresarial es todo aquello que va ligado con el marketing para la implementación de estrategias, teniendo en cuenta las necesidades de los clientes que hoy por hoy son un factor fundamental en las empresas, porque de ellos se deriva el cumplimiento de las metas que le permita a cada organización el crecimiento y el uso de los métodos para un aporte a la comunidad. La globalización deja claro que se requiere responsabilidad social, no solo por parte de los gobiernos sino también por las compañías y los individuos.